volveremos a transitar por el camino de las enfermedades y en esta ocasión retomaremos la secuela del primer vídeo que hice acerca de las enfermedades virales, por lo que es momento de hablar de un reino microscópico que ha fascinado y aterrorizado a la humanidad desde hace miles de años, en el mundo de las bacterias existen organismos que son capaces de competir hasta rebasar el daño que podrían causarle a la humanidad y aunque existan medicamentos que las pueda matar, algunas de estas han evolucionado hasta el punto de tener una resistencia casi infalible a la mayoría de los antibióticos, por eso su temor y es importante saber cuales son las que tienen una mayor preocupación y peligro, por lo que aquí están las 9 enfermedades bacterianas más peligrosas para el ser humano. empecemos con una enfermedad muy conocida, de hecho ya hipócrates la había descrito en sus escritos, que datan del siglo 5 antes de cristo y hasta la fecha es causante de una enfermedad que asola a gran parte del planeta, el vibrio cólera es una bacteria gram negativa y ha sido causante de 7 pandemias que han asolado la primera mitad del siglo 19 de nuestra era y causante del cólera. es una enfermedad que ocasiona un trastorno digestivo, en el cual se desencadena una diarrea, expulsando líquido, electrolitos y nutrientes, por lo que el paciente empieza a decaer rápidamente, hasta el punto de correr un grave peligro en pocas horas a causa de la deshidratación. es una enfermedad hídrica, esto nos indica que su forma de contagio se da por el consumo de agua potable contaminada con heces, esta bacteria es muy común en lugares donde las condiciones para la vivienda son las peores del mundo y que la calidad del agua potable son las más bajas, afecta a más de 4 millones de personas al año y 120 mil mueren por no tener acceso a un tratamiento o la enfermedad avanzado tanto que no se puede combatir con antibióticos, por ser una bacteria distribuida mundialmente se le tiene que tener respeto. esta es otra enfermedad de la cual se le tiene un registro antiquísimo, por lo que ha sido una que ha acompañado a la humanidad desde miles de años. la lepra, que es una enfermedad causada por una bacteria de género mycobacterium es la causante de tal dolencia, de hecho esta enfermedad está tan distribuida en el planeta a partir de la colonización de los pueblos indígenas de américa y en otras islas, donde se comenzó a presentar esta en estos lugares. a esta enfermedad siempre se le ha asociado con condiciones paupérrimas y de poca higiene, si bien es cierto esto, aún en la actualidad se desconoce el cómo se transmite, lo que se ha visto que gran parte de los contagios ocurren por contacto físico, por estornudos o contacto con las lesiones que presenta el enfermo. su sintomatología es la aparición de lesiones cutáneas y formación de granulomas, pasando esto produce una insensibilidad en los nervios que permiten la sensación, por lo que muchas personas comienzan a desfigurarse al lastimarse y no sentir que les pasó, con esto las infecciones secundarias empeoran el cuadro. si quieren saber más mira mi vídeo donde hablo de la lepra, además de acá que otras especies afecta. esta es una enfermedad especial que muchos conocen el nombre, pero realmente no saben lo que conlleva esta, la gonorrea, es una enfermedad de transmisión sexual, la cual es ocasionada por una bacteria, neisseria gonorroeae, una bacteria gram negativa en aerobia de 0,8 micras, la cual se transmite por todos los orificios, si tu sabes cuales son, por lo que no es necesario que me coma una amonestación por las estrictas condiciones de youtube. los signos suelen aparecer de 2 a 21 días, donde se comienza con una secreción de la uretra y muchas ganas de orinar, hasta secreciones de sustancias purulentas por los genitales, desencadenando inflamación de los diferentes extractos del sistema reproductivo, en casos extremos la infertilidad es una de las consecuencias, en otros puede ocasionar lesiones en la piel, ya sean adyacentes al órgano sexual o en otras muy distantes, dolor articular y una madre le puede transmitir a su hijo esta enfermedad al nacer, causándole ceguera, por suerte existe un tratamiento con antibióticos que generalmente provocan una cura en poco tiempo, pero aun cuando una persona se haya curado, esta la puede volver a contraer, por lo que es necesario que las personas al tener relaciones sexuales, utilicen ese instrumento de látex. esta es una enfermedad poco conocida, pero eso no significa que sea menos peligrosa, al contrario esta llega a ser mucho más mortal que los puestos anteriores, la tuleremia, una enfermedad causada por francisella tularensis, otra bacteria gram negativa, carente de flagelos, lo que las vuelve inmóviles, se transmite por algunos vectores como las garrapatas y algunas moscas hematófagas o por el contacto de los fluidos de algunos roedores, e inclusive estos pueden estar en el agua y tu contraerla fácilmente, debido a que es un agente infeccioso que tiene una alta virulencia, con tan pocas colonias que llegan a introducirse en el sistema sanguíneo, al respirar polvo o al beber algo contaminado. presenta un periodo de incubación de 14 días y puede afectar a la mayoría de los mamíferos, teniendo picos mayores de brotes en el verano, esto se puede deber por la mayor actividad de artrópodos y el agua se vuelve escasa por la temperatura, provocando fiebre, letargo, lesiones cutáneas, inflamación de los ganglios linfáticos, trastornos orofaringeos, neumonía, conjuntivitis y si no es tratada puede concluir con la muerte del paciente, de hecho esta bacteria está en el nivel 1 de bioseguridad, enlistada como un arma biológica la cual se ha llegado a utilizar en algunos conflictos. esta enfermedad ha sido tan temida que inclusive muchos hospitales tienen un área designada para todos los enfermos que lleguen a sus recintos con esta enfermedad, la tuberculosis, es de las enfermedades que aun con un tratamiento contra esta, las personas que la padecen pueden seguir presentándola, lo que indica que no es una bacteria que se da con los antibióticos y los que llegaron a curarse sus lesiones pueden perdurar toda la vida, todo esto ocasionado por el mycobacterium tuberculosis, tanto este como la lepra son bacterias que se introducen dentro de las células, por lo que el sistema inmunológico no las detecta con facilidad, la cual un 25% puede ser asintomático, es decir no presenta síntomas, puede presentar 2 variables, la primera es una afección en los pulmones que es la más común que altera el balance del intercambio gaseoso, promoviendo una mayor producción de flemas, estertores y tos, llegando a expulsar sangre, llevados de la mano con dolor del pecho, todo esto por el crecimiento de granulomas en los bronquios y bronquiolos. para que se den una idea, las lesiones que ocasionan son muy similares a que si estuvieran creciendo papas en los pulmones, pero el segundo es que esas mismas lesiones se comienzan a formar en el sistema nervioso, la pleura, el sistema linfático, los huesos y las articulaciones, la cual está presente en infantes, personas con el sistema inmunológico comprometido o que tengan varios años con esta sin ningún tratamiento, ambas pueden volverse una enfermedad crónica y las lesiones que generan después son modificaciones del organismo, donde solamente se recuperó formando una cicatriz, la cual es infuncional, una enfermedad que afecta a muchas personas, pero los sectores en riesgo son las personas que trabajan con ganado, sobre todo ovino, como el personal de una granja, los veterinarios, la cual se contrae al recibir tos de alguien que la presenta. esta es otra enfermedad que tiene un registro histórico y que comenzó a presentarse en gran parte de la población al comenzarse a crear ciudades con grandes poblaciones, que a su vez al tener malas prácticas higiénicas, la peste negra cobro millones de vidas, la cual es transmitida por la pulga de las ratas, que al chupar sangre transmiten por medio de su saliva la yersenia pestis, la cual es anaerobia facultativa y en forma de bastón. en el cuerpo, una vez que entre en el organismo por el vector, comenzará a introducirse dentro de las células para replicarse, haciendo que los fagocitos no la identifiquen, mientras se distribuyen todo el cuerpo por el sistema linfático, provocando que los ganglios se inflamen, tengan hemorragias y se necrosen, además de comenzar a producir toxinas. posterior a esto, la bacteria pasará al torrente sanguíneo invadiendo otros órganos, las proteínas tóxicas que libera producen coágulos, creando trombos y émbolos que interrumpen el flujo sanguíneo y la irrigación de los órganos, que en la piel se refleja como erupciones rojas. cuando invaden los pulmones, la persona tose y expulsa gotas con gran cantidad de agentes infecciosos, de un alto contagio cuando se inhalan, además de producir las mismas erupciones en el interior del sistema respiratorio. al ser una enfermedad muy peligrosa, que las personas que no reciban un tratamiento pueden morir en 6 días, presenta un 100% de mortalidad cuando no se suministra medicamentos, una de las pandemias históricas que mermó la población mundial en un porcentaje muy importante, y que hasta la fecha algunos países siguen siendo asolados por esta bacteria. esta es una enfermedad que puede ser causada por varias bacterias, pero principalmente lo ocasiona el streptococopiógenes y hay buenas razones para que supere al puesto anterior, la primera es que todos tenemos en cierto porcentaje esta en nuestro cuerpo, sobre todo en la piel, como parte de nuestro micro ecosistema y la segunda es cuando por alguna razón, sobre todo por una infección primaria, la edad, una herida maltratada, inmunodepresión o enfermedades crónicas como puede ser el cáncer y la diabetes, pueden desencadenar una facitis necrosante, que puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo. los síntomas comienzan con fiebre e inflamación del área afectada, donde se produce una protuberancia que en su interior está llena de pus, por lo que esta región se torna rígida, dentro las bacterias comienzan a producir toxinas, donde los tejidos adyacentes se comenzaran a desintegrar y debido a la inflamación, la vascularización pierde un flujo normal de la sangre, provocando la muerte de los tejidos y ocurriendo generalmente en las extremidades, es común que el músculo se vea afectado, recibiendo el nombre común de bacteria carnívora, también puede afectar los genitales e ingles, cuando esto ocurre en esta región se le llama gangrena de fornier, tal vez no sea tan letal como lo podría hacer el puesto anterior, cuando se suministra un tratamiento adecuado, pero el daño que ocasiona en el cuerpo muchas veces es irreparable, haciendo reflexionar que es importante desinfectarse una herida. el puesto número 2 se lo llevan 2 bacterias de la misma familia, las cuales cuentan con la característica de formar endosporas, que son altamente resistentes, las cuales son el costridium tetani y el clostridium botulinum, la primera produce una enfermedad llamada tétanos, de la cual ya también hable en un video, mientras que la segunda es el organismo vivo que produce la toxina más letal que se haya descubierto, la cual se llama toxina botulínica, pero es probable que la conozcas como botox, un producto cosmético que se utiliza para deshacerse de las arrugas de la piel, ambas producen toxinas que afectan diferentes regiones, el tétanos altera los nervios periféricos produciendo una parálisis de estos, dejando al paciente con un rigor general en el cuerpo, provocando una asfixia, mientras que la segunda tiene una afección neurológica, presentando una disminución de los reflejos pupilares, fatiga intensa, debilidad y vértigo, proseguido de una afección de los músculos respiratorios y los músculos de la parte inferior del cuerpo, provocando episodios donde el paciente deja de respirar y llegando hasta la muerte. el botulismo lo puedes contraer al consumir alimentos mal almacenados o contaminados con tierras, sobre todo productos enlatados, pero también se ha visto que muchas personas que han concurrido a prácticas de envejecimiento con la toxina, sobre todo si se realizan constantemente o por un charlatán, llega a presentar la sintomatología antes mencionada, mientras que el tétanos es común al pisar un objeto o cortarse con algo que tenga contacto con polvo y suciedad. si las, deben de ser suministrados rápidamente y en conjunto de un suero hiperinmune para prevenir una muerte dolorosa que puede llegar en menos de 3 días después del contagio, y si te lo preguntas, si, son utilizadas como armas biológicas. el primer puesto no puede ser otra que una bacteria muy conocida, la causante del ántrax, pero no es por popularidad, sino que existen buenas razones para ponerla como la más temible, es causada por la bacteria bacillum nantrasis, de hecho también tengo un vídeo hablando más acerca de esta enfermedad. en grosso modo tiene 2 variables, la primera afecta la piel, la cual es la menos agresiva, mientras que cuando sus esporas son inhaladas, las lesiones cutáneas se producen en los pulmones y al producir toxinas, la muerte ocurre muy rápido, donde la sangre que se expulsa de las hemorragias tiene una tonalidad negra que no coagula, pasando antes por edema, convulsiones, cianosis y la muerte en menos de 48 horas, donde el 100% de los que lleguen a presentar la variable respiratoria morirán. además de esto, esta bacteria se gana su merecido primer lugar debido a que la sintomatología puede ser super aguda, es decir los pacientes pueden no presentar sintomatología y caer muertos sin indicios de que haya un cuadro clínico. una bacteria que afecta a muchos animales, incluido el ser humano, con una muerte rápida que puede presentar mucho dolor o simplemente ser fulminante, que además es el arma biológica predilecta cuando se toca el tema, sin más que decir el bacillus antrasis es la bacteria más peligrosa del planeta. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los vídeos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos vídeos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los vídeos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.